¡Suscríbete! Esa es una cartera de una gran diva. Nada, de personalidad no sé, no tengo ni auto, ni teléfono celular, sí tengo un perrito chiquito. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Me gusta jugar A de repente, que durante un rato que hacemos una foto soy como una diva y me saco fotos y me dejan preciosa. Pero después cuando me saco todo soy como una chica común, no sé por qué me lo hicieron, la verdad es que no soy un claro ejemplo de diva. El vestuario no hay. Estoy helada. Supuestamente me congelé. Una especie de Walt Disney. Me van a colgar cosas. ¡Qué buena! Me hace acordar a Beck, la invasión extraterrestre. Como la mayoría de las fotos de Gabriel. El vestuario no hay. Ah, bueno. Este. Este es el vestuario. Esto es el vestuario. Estar en las escuelas de mi memoria. Mis pensamientos son en un aray perfecto. Mi vida se mueve como un camino. Billboard me muestra el camino. No escuché, Juli. El vestuario no hay. El vestuario no hay. No hay extensión. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!